¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas sean otro día más a este canal. La saluda con mucho cariño su amiga Ivonne y les doy una cordial bienvenida a este nuevo video de decoración en el comedor con ideas muy sencillas y súper económicas comprando decoración de la tienda de Waldos y de la tienda de Prichos. Son tiendas muy económicas y me encanta comprar ahí. Espero que les gusten estas ideas y que me puedas acompañar hasta el final de este video. Y pues amigas, vamos a comenzar con este video de decoración. Les muestro aquí el comedor, es en color blanco. Tanto las sillas como la mesa son blancas. Y amigas, les tengo puesto al centro de la mesa este espejo largo y también esta pequeña charolita que yo hice acá en casa. Muy bonita, o sea, muy sencilla, muy sencilla, la verdad, muy sencilla. Es solamente para colocar el arreglo floral que va en medio de la mesa. Siempre le coloco lo que es un florero pequeño porque yo coloco otro florero alto en otro espacio de mi casa. Ya lo verán más adelante. Aquí les muestro las primeras compras. Estas dos hermosas flores o dos ramos de flores son de la tienda de Gualdos. Está muy lindo ese color, de verdad, ese color rosa mexicano. Me encantó. Le da vida a cualquier espacio que tú quieras decorar. Lo deja alegre, bonito, vistoso. Me gustó muchísimo. Este ramito de flores, cada uno me costaba $29.90. Y ustedes saben que el aniversario de Gualdos lo rebajaron a solo $19.99. Precioso, me encantó. Y miren, amigas, estos conejitos también son de Gualdos, de la tienda de Gualdos, preciosos. De igual manera, estos estaban en $29 y los dejaron en $19.90. Y miren, hermosas, este huevo es de Gualdos. De hecho, me compré dos, ¿recuerdan? Uno coloqué en la sala y el otro me lo traje para acá. Ahora me toca colocar estas pequeñas portabelas. Y le voy a colocar en la parte de arriba estas velitas que son de la tienda de Gualdos. Hubiera comprado un color, pues, como ese rosa mexicano, pero no había, amigas. Me fastidié de buscarlo y no lo encontré. Ni en Prichos, ni en Gualdos, ni en Walmart. Así que, pues, no me quedó más remedio que comprar esas y huelen riquísimo. Estas charolas, amigas, que voy a colocar, las tenía desde que hice la decoración de otoño. Eran en naranja y las pinté en spray dorado. Y miren qué bonitas quedaron. Me encantaron cómo se lucen. Para la próxima decoración, amiga, que hagas, voy a colocar seis lugares en la mesa. En esta ocasión solo coloqué cuatro, como lo ven acá. Pero ya para las próximas decoraciones voy a colocar seis para que ya se vea, pues, más completa la mesa y se vea más vistosa. Miren, aquí coloqué este otro cuadrito. Que también es de Gualdos. Y sobre la charolita o aquí la base, que es en color dorado, voy a colocar estos platos blancos que son de la tienda de Gualdos. Me encantaron. Es el color básico, el blanco. Y me encantó cómo se ve sobre esta charolita en color dorado. Y sobre el plato grande, voy a colocar este otro, que es el plato hondo. Y lo coloco en los cuatro lugares de la mesa. Aquí igual voy a colocar esta decoración. Estos huevitos son de la tienda de Prichos. Me encantan. Miren qué lindos están con ese detalle. Amigas, yo no voy a colocar servilletas, ni copas, ni tenedores. Ya que esta es una idea sencilla. Y como tal, se tiene que presentar así, como una idea sencilla. Vean ustedes qué lindo se ve. La verdad es que me gustó muchísimo lo que es la charolita de Prichos y los huevitos y los platos de Gualdos. Están preciosos. Me encantaron. Ahora nos vamos del lado del espejo que se encuentra enfrente de mi comedor. Hay un espejo grande. Y aquí tengo esta repisa grande. Ahí voy a colocar este hermoso arbusto. Pequeñito que es de Prichos. Este igual es de Prichos. Y de hecho, la base también son de Prichos. Son pequeños musgos que venden para armar. Y pues ahí me salieron como unos cinco o seis. Este portarretratos también es de Prichos. Y este hermoso huevito es de Prichos. Está precioso. Me encantó de este. Compré dos. Amigas, si eres nueva por acá y te está gustando mi contenido, te invito a que se suscribas a este canal. Me encantaría que fueras parte de él. También me encantaría que activaras la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Todos mis videos cada que yo suba. Y pues muchísimas gracias si te uniste a este canal. Quiero mandar dos saludos especiales a mis dos hermosas amigas. Yasmín Hernández y Norma Pineda Sánchez. Muchísimas gracias, amigas, por estar el día a día en este canal. Besos, abrazos desde la distancia, desde mi hermoso Campeche, amigas. Gracias. Y aquí, amigas, es donde coloco este jarrón alto. Esas varas blancas son de la tienda de Walmart. Aquí se ven un poco amarillas, pero en realidad son blancas. Y le voy a colocar estas hermosas flores en color rosa. Me encantan, son de la tienda de Walmart. Muy lindas, de verdad. Son bellas tener un ramo de flores en un jarrón alto. Se luce hermoso. Por eso no lo puse en el centro de mi comedor. Porque no se vería el espejo que está en el fondo. Por eso lo coloco en esta parte. También le coloco este cuadrito que es de prichos. Y a su lado le voy a colocar estos huevitos para estar también en lo que es pascuas con conejitos y huevitos. También vamos a ponerle huevitos de este lado para que se vea colorido, bonito. Y amigas, yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Espero que les hayan gustado estas hermosas ideas sencillas, muy económicas. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!